Guadis está situada en el centro de la olla del mismo nombre, a una altitud de 915 metros sobre el nivel del mar, en la provincia de Granada. Cuenta con una población de 18.400 habitantes. Fue fundada por Julio César en el año 45 a.C., con el nombre de colonia Yulia Gemella Axi. Durante el periodo de Visigodo, Guadix fue sede episcopal. Es una ciudad con un muy interesante patrimonio cultural. El Palacio de Peñaflor es del siglo XVI. El ayuntamiento piensa convertirlo pronto en un museo. El Palacio de Villalegre es el siglo XVI y fue mandado a construir por la familia Fernández de Córdoba. La iglesia de Santiago fue diseñada por el arquitecto Diego de Siloé en el año 1533. Interiormente tiene una planta basilical con tres naves y un precioso techo mudéjar. El Palacio de Peñaflor es el siglo XVI. La plaza de las Palomas es un espacio rectangular porticado con galerías de arcos escarzanos soportados por columnas con capitales jónicos, o sea, que es preciosa. Data de finales del siglo XVI. En la guerra civil se destruyó gran parte de la plaza y en el año 1949 fue reconstruida. En uno de sus lados pequeños se levanta el edificio del ayuntamiento con arcadas de medio punto sobre columnas dóricas. La catedral de la Encarnación incorpora los estilos gótico tardío, renacentista y barroco, ya que su construcción abarcó desde el siglo XVI al XVIII. Los planos se deben al arquitecto Diego de Siluay. Música El dato romano fue construido por orden del emperador Tiberio en el segundo cuarto del siglo I. Tenía una capacidad para 3.500 personas. Música 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 Música